...a Patricio Cháñez, por ahí, escondido en la humildad de lo puesto el corazón sobre el escenario. Alejandro Eduardo también a cargo de las guitarras, asistentes nuestros, y en nombre de toda la gente que trabajó en estos conciertos durante el año, a Rodrigo Cuevas que nos hizo todos estos peinados maravillosos y nos ayudó a estar más bellos, a su gente de maquillaje, a toda la gente que trabaja, y bueno, a la gente de los medios, a las radios, Radio 1 que estuvo presente todo el año, a la cooperativa también, a la Biodío, todos escucharon CMN, toda la gente con la que necesitábamos también convocar, casi toda la prensa en realidad siempre cuando tienen un pedacito de corazoncito puesto en lo que es chileno, entonces ahí la misma gente que trabaja en Mercurio quiere que Mercurio no mienta a veces y colabora. Y en nombre de todos agradecido por supuesto del capitán de este gran buque de la producción, Carlos Fonseca. Muchas gracias a todos. Vamos muchachos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! maravillosa, incomparable, bienvenable, con los pies, con mi cauta, sin un lugar, a él, que te despierta, que te despierta, que te despierta, en la ropa de mayas, para ese pie, no para de hoy, que te desigual, que te desigual, que te desigual, que te desigual, que te despierta, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!